Soldados del grupo más adscritos a la 30ª Brigada del Ejército sostuvieron combates con integrantes del Clan Úsuga. Los hechos se registraron en el corregimiento de Guaramito, jurisdicción del municipio de Cúcuta. En el desarrollo de la operación militar resultó herido un presunto miembro de esa banda. De manera inmediata, las tropas le prestaron los primeros auxilios, lo estabilizaron y posteriormente fue evacuado para que sea atendido en un centro médico. El parte de salud es estable. Durante la operación, los soldados y uniformados de la Sijín de la Policía Metropolitana de Cúcuta capturaron también en flagrancia a dos personas quienes tenían en su poder armas largas y cortas con proveedor, 30 cartuchos y 5 equipos de comunicación. Asimismo, al requisar el área, encontraron dinero en efectivos de denominación colombiana y venezolana. El dinero, al parecer, sería producto de extorsiones en la zona. En otras acciones, en el sur del César, los soldados ubicaron laboratorios en la vereda Las Minas, jurisdicción del municipio de Río de Oro, hallando un cristalizadero y semillero con 80.000 matas de coca. En lo corrido del mes de enero, las tropas de la 30ª Brigada del Ejército han capturado 31 integrantes de las diferentes estructuras armadas ilegales y delincuencia común.